¡Suscríbete al canal! El clava en el suelo y que se suena con sábanas como pañuelos El que snifa agua en un río y lo deja seco El de la cara rara como los teleñecos Yo tengo cara para uno y nariz para dos Cuando me cuelgan dos mocos, esos son dos yoyos Si estornudo me la clavo, la muerte del loro Bajo la ducha con este toldo puedo fumarme un mal bolo Muestra respeto cuando hables de su nariz En el país de las narices mediocres soy la emperatriz Muestra respeto cuando hables de su porra Si no tienes nada nuevo que añadir, las palabras ahorra En este rellano puedo apoyarme el cubata A Rossi de Palma puedo llamarle chata Cuando hago rimas la nariz de tirano parece Esta preciosidad el nombre de Tocha merece Cuando bebo vino siempre rompo la copa Porque llevo yo en la cara los picos de Europa Si estás pensando un nuevo chiste, que sea bueno Que soy el cuervo Rockefeller, así que... Toma, moreno No me cites a Quevedo que está muy sobado El verso típico del hombre a una nariz pegado Pues la nariz no es lo único que pegado llevo Sabes que es exacto la bolsa de mis huevos Muestra respeto cuando hables de su hocico Si digo que no, delante de ti a la vez te abanico Muestra respeto cuando hables de su picaporte Soy el rey de las narices, vosotros chatos, sois mi corte Nunca probé la coca Nadie me invitó a una raya Con un snif me acabo todo lo que haya Todo lo que haya Un billete no me sirve, entonces qué adivina Para snifar yo uso el rulo del papel de cocina Para snifar yo uso el rulo del papel de cocina Es una hernia de carne en mitad de mi cara Un espigón que en dos partes mi geto separa Llega a los sitios media hora antes que yo Si hago el muerto en el mar, alguien grita ¡Tiburón! Cuando voy al otorrino, él avisa a su esposa No me esperes para cenar, ya picaré alguna cosa Es el gancho de una balanza romana Paso contrabando dentro de ella por la aduana Se puede ver desde el espacio como la gran muralla Si te estornudo encima, sabrás que es la metralla Me dicen hazte rinoplastias con lo que cobras El alcalde me niega el permiso de obras En mi tabique Puedes jugar al gol En mi tabique Puedes marcar un gol En mi tabique Puedes hacer un nido En mi tabique Que cabe un nido En mi tabique 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 Gracias.